¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta banana te come y aquí termina tu juego Así que nada, bros, espero que les haya gustado Así que nada, cuídense mucho Porque no es muy mal y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Adiós!